Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo D'Andrea, soy arquitecto, paisajista y presidente del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Hoy estoy aquí frente a ustedes dando comienzo a este curso para la certificación de competencias laborales para el curso de poda de arbolado urbano que comenzará este 2022. Este curso es un acuerdo entre el Sindicato Unido de Trabajadores de Jardineros y el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Cualquier consulta que quieran hacer, pueden hacerla al email que figura aquí debajo en pantalla, presidencia.cappaisajistas.org.ar Lo escriben en el título a mi nombre y les vamos a aclarar todas las consultas que sean necesarias. Como les comentaba, yo soy arquitecto, me recibí el año 97, me especialicé, me recibí de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, me especialicé en arquitectura del paisaje en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, en la UPC en Cataluña. Soy profesor titular de Planificación y Diseño del Paisaje de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Avellaneda y Universidad de Mendoza. Soy director de la carrera de especialización en Planificación del Paisaje de la Universidad de Buenos Aires. Y soy además, como les decía, presidente del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Como autor de varios concursos y proyectos al cual me he dedicado en los últimos años, figura Tecnópolis junto con el arquitecto Jaime Sorín, el Paseo de la República también en la Quinta de Olivos, Parque Central de Nordelta, el aeropuerto de las Islas Galápagos en Ecuador, la Macroplaza de Monterrey, el Fader Collins Park en Dublín, en Irlanda, junto a Belayro y Romero. Distintos proyectos que he desarrollado a lo largo de mi vida profesional. Les quiero contar que este curso que vamos a estar dando va a estar dictado por cuatro profesores. Yo voy a comenzar con lo que es la historia del arbolado urbano y el espacio público. El segundo, tercer y cuarto módulo o clase lo va a estar dando la ingeniera agrónoma Verónica Fabio, que va a explicar sobre la anatomía vegetal, cómo son las raíces, los suelos y las maneras de plantación y cómo es el árbol en sí, el funcionamiento del árbol, comprender el árbol. Yo voy a hablar de cómo es la historia de la ciudad y dónde estamos trabajando. Verónica va a hablar sobre cómo es el árbol desde su anatomía vegetal. La clase 5, 6 y 7 va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Fiorentino, quien va a explicar la introducción a la poda, los principios básicos de la poda y cómo son los distintos tipos de poda. Después van a tener una clase 8, 9, 10, 11 y 12, que van a estar a cargo de los ingenieros Degui y González, quienes van a explicar los elementos de protección personal y las normas de seguridad, la planificación del trabajo, la forma de analizar los distintos riesgos para la poda, cuál es la seguridad en el uso de herramientas y motosierras para la poda, cuáles son los equipamientos, los modos, los nudos para utilizar en la arboricultura y los sistemas de acceso al árbol y apeo de ramas. Entonces, todas estas 12 clases es el marco teórico del curso. Luego habrá una parte práctica que los ingenieros Degui y González, y también estaré yo en la parte de evaluación, vamos a estar dando en la práctica de hacer una poda en vivo en un predio que se va a destinar a futuro. Como les decía, la ingeniera Verónica Fabio es investigadora, es profesora titular de la universidad, es miembro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales, y es expresidenta también del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Esta primera parte es una presentación, espero no aburrirlos, pero quiero que sepan la calidad de profesores que están teniendo en este curso. El ingeniero agrónomo Jorge Fiorentino, también es máster en Gestión Ambiental Metropolitana en la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la maestría de Gestión Ambiental, es director ad honorem de la especialización en silvicultura urbana y periurbana, y además es gerente de mantenimiento de arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual conoce toda la parte técnica real de los casos de estudio de la ciudad, de lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, Santiago Deguis y Álvaro González, son los ingenieros agrónomos que les van a enseñar cómo es la práctica del uso de la seguridad y el uso de las herramientas, y cómo llevarlo a cabo dentro de la práctica del arbolado, dentro de la práctica de la poda del arbolado. Bueno, dando comienzo al curso, vamos a introducirnos en la historia del arbolado y el espacio urbano, como se titula esta clase, y tenemos que pensar en dónde llegan los españoles, al territorio que tenemos, cuál es el territorio que está implantada a la Ciudad de Buenos Aires. Este territorio totalmente plano, con un crecimiento del sedimento del río, que erosiona del lado de la costa uruguaya, y tira el sedimento sobre la costa argentina, con una vegetación nativa, palustre, con una vegetación arbórea, bastante escasa en su momento de la llegada de los españoles. Y podemos ver, así como es la primera fundación de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos creen que fue en Parque Lesama, hay otros registros que dicen que datan que fue en la ciudad de lo que hoy sería Belén de Escobar. Todavía no queda muy claro, pero lo que sí queda claro es que esta primera fundación de Buenos Aires, de Pedro de Mendoza, el 2 de febrero de 1536, no fue exactamente como muestra la foto, donde los indios se quedaban a contemplar a los españoles, sino que por el contrario, fue un momento bastante difícil de adaptarse, la falta de conocer el territorio. La falta de conocer el territorio hizo que no haya un emplazamiento real, como fue en la segunda fundación, donde no había una plaza central, no estaba ubicada la distribución de las viviendas de manera ordenada, y los 1200 almas, las 1200 personas que lo acompañaron, comenzaron a sufrir problemas de hambre. El menú que tenían era de 3 onzas de galletas por día, y un pescado cada 3 días, o sea, 750 gramos de galletas, y la dieta empezaba a completarse con ratas, víboras, zapatos, lo que haya, porque los querandíes situaban, de alguna manera, rodeaban el fuerte y los atacaban constantemente, al punto que los indios mataban a los expedicionarios, cada vez que ellos salían a recorrer, y se topaban con los indios, los indios los mataban. Entonces, el hambre de cada día era cada vez peor, hasta que en abril de 1577, la expedición se embarca nuevamente a España, fracasando y regresando, y donde Pedro de Mendoza termina muriendo en alta mar, antes de llegar a ver al emperador Carlos V. Vamos a ver ahora un pequeño video, donde podemos ver la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires, rápidamente este video. Puede decirse que segundas partes nunca fueron buenas. Una notable excepción a esa regla, es nada menos que la Ciudad de Buenos Aires. En 1536, la expedición más costosa de la conquista española, recaló en este helado del río de la Plata, fundando un asentamiento de estratégica importancia geopolítica. Estaba liderada por Pedro de Mendoza, y una tripulación de señoritos con rancia estirpe castellana. Fue un fracaso estrepitoso, el precario fuerte fue abandonado, y debieron transcurrir cuatro décadas para reintentar la empresa. En esta ocasión, el líder fue Juan de Garay, quien además de haber participado en numerosas expediciones, había fundado en 1573 la Ciudad de Santa Fe. El 5 de febrero de 1580, en Asunción del Paraguay, Garay publicó un bando ofreciendo tierras y otros beneficios a quienes quisieran acompañarlo en el proyecto de fundar una ciudad en la estratégica Costa del Plata. De los postulantes, seleccionó a 65 varones y una mujer. Ana Díaz. Del grupo, un cuarto eran españoles peninsulares. El resto eran hijos de la tierra, todos ellos acompañados por sus mujeres e hijos. Se sumaron además 200 indios guaraníes. El 29 de mayo, Día de la Santísima Trinidad, la carabela San Cristóbal de la Buenaventura atracó en la boca del riachuelo, a la altura de lo que es hoy la calle Hipólito y Digoyen. Cuando llegó la comitiva que venía por tierra, Garay procedió a la solemne fundación de la ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. El lugar del acto fue en la actual Plaza de Mayo y el fuerte se levantó en el sitio que hoy ocupa la Casa Rosada. De aquel humilde origen surgió la que con el tiempo iba a ser coronada como la Reina del Plata. La segunda fundación de Buenos Aires se emplaza de Juan de Garay de una implantación diferente. se posa en la parte más alta de la topografía y de ahí tiene una vista franca a la entrada de la boca del riachuelo para ver si lo atacan extranjeros o si lo atacan los mismos querandíes. Además, se plantea con una trama urbana de este Cardo de Cumanus. Era la implantación que los italianos, los romanos, perdón, habían conquistado Europa y que España había adquirido para conquistar América. Esta construcción de ejes norte-sur y este y oeste planteados a partir de un vacío, de una plaza, la Plaza Mayor, que luego se llamó la Plaza de Mayo en homenaje a la Revolución de Mayo. Si vemos este croquis que muestra la época claramente como la topografía en el sector más alto es donde se ubica el fuerte, aparece lo que sería la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Iglesia, que luego será la Catedral de Buenos Aires. Y podemos ver claramente que empieza a aparecer también el surgimiento de esta cartografía, como ven acá, plano de la ciudad de la Santísima Trinidad del Puerto de Santa María de Buenos Aires. Empieza a aparecer las diferentes plazas. Además de la Plaza de Mayo, o Plaza Mayor, aparece la Plaza San Martín, que era donde estaban los juegos de las corridas de toro, o la Plaza Constitución, la Plaza Congreso, en relación a esta línea principal de que une luego lo que sería Avenida de Mayo, pero que une a la Plaza Mayor con lo que es la Plaza Congreso. y el primer Paseo de la Ribera, que es lo que hoy sería la calle, la Avenida Paseo Colón. En 1757, el gobernador Pedro Ceballos manda a realizar la primera obra de espacio público, andando en 1757, casi 200 años después, mandan a construir la primera obra de espacio público, que era alisar el terreno de los exteriores del Cabildo, en ese momento en la Casa de Gobierno, y plantear un paseo de árboles con ceibos y sauces. Con esta idea también era de controlar los márgenes del río de las subestadas, porque con facilidad, cuando crecía la subestada, las carretas se detenían y se quedaban en el fango en Tascadas. El río era el lugar donde quedaban los animales muertos que tiraban los ciudadanos y el sedimento que depositaba el río. El concepto de río como algo estético es un concepto de los últimos 200 años. El río siempre fue un problema, fue un tema a cruzar. El río era un problema, no por el río de la Plata, todos los ríos. O sea, el agua en sí como un hecho estético es un hecho más que se pudo empezar a vivir en los últimos 400, 500 años en París y en los últimos 200 años en América. Pero el río era un elemento a sortear, a pasar, tenía subestadas, crecía, destruía las casas, la gente, la gente se moría ahogada. Siempre fue como un problema, ¿no? Entonces, se crea este primer paseo costero en 1777, es el paseo costero de la Ribera de Buenos Aires, que luego de la muerte de Ceballos, el segundo virrey, Juan José Bertiz y Salcedo, retoma la idea de Ceballos de construir un paseo de la Ribera que se extiende en lo que hoy sería la calle Colón entre Alem y Avenida Corrientes. Bueno, acá tenemos un dato de Juan José Salcedo que era militar conquistador, pero lo interesante es que este paseo de la Ribera se desmoronaba constantemente con las crecidas de las subestadas. Tanto fue así que hasta que finalmente Juan Manuel de Rosas manda construir para darle fin a este problema de la subestada, que sabemos que se ha seguido extendiendo a lo largo de la historia de la Argentina, con una muralla de 5 metros de alto donde en su base era de 2 metros de ancho y en su parte superior 1 metro de ancho. Este paseo de la Ribera estaba acompañado con álamos, sauces, ceibos y ombúes. El ombú es la primera planta nativa que se toma con características ornamentales. Si se fijan en el paseo este es el ombú con las raíces tan características y su copa extendida. Este paseo que finalmente se inaugura en 1804 se plantearon dos hileras de sauces del lado del río y naranjos en el margen del frente y se colocaron 30 bancos de ladrillo. Lo que sería en esta pintura que es posterior a la fecha pero lo que sería porque ya estaba construida la aduana de Taylor pero es el paseo si se fijan es este el paseo lo que hoy sería toda la calle de la avenida Colón con el murallón que hoy en algunos sectores de la ciudad todavía se encuentra que mandó construir rosas. Los barrios hacia el lado sur si esta es la capital federal si esta es la plaza de mayo estábamos viendo este sector hacia el lado sur los barrios de Montserrat y San Telmo fueron durante tres siglos barrios costeros o sea que la avenida paseo Colón era el borde del río y se extendía de alguna manera como ven acá en el plano hasta el margen de la boca del riachuelo en la avenida del paseo Colón sobre el río que era esto que estamos viendo acá en este dibujo fíjense acá aparece en la perspectiva el convento de Santo Domingo que si hoy nos fijamos en una fecha actual fíjense como sigue existiendo el convento de Santo Domingo y la perspectiva está diciendo que el borde del río es esto de acá si uno seguía en estos croquis cartográficos de la época el terreno baja nuevamente y donde hoy estaría la calle Chile aparece la desembocadura del Sanjón de Granados que era el lugar más bajo de lo que serían los límites de la ciudad en ese momento estamos hablando de la calle Chile a siete cuadras de Plaza de Mayo pero era el lugar más bajo donde la topografía la gente cree que Buenos Aires es totalmente plana pero tiene una topografía marcada donde justamente donde está el Sanjón de Granados era donde desembocaban las aguas de esta parte más alta y generaba como este Sanjón de alguna manera hubo que canalizarlo porque generaba inundaciones en la ciudad peor aún en los días de sudestada la realidad es que este sitio quedó escondido con el crecimiento de la ciudad y accidentalmente apareció en una restauración acá lo tenemos sobre la calle esto es en San Telmo debajo de este edificio cuando se hizo un restaurante y un albergue y un lugar para tomar algo apareció en los sótanos el entubado de 1895 del Sanjón de Granados nuevamente el terreno después del Sanjón de Granados vuelve a subir se vuelve en la parte de la topografía más alta y es donde se emplaza el Cabildo el Fuerte la Iglesia y todo lo que es el área central de lo que es la ciudad perdón en la parte central de la Ciudad de Buenos Aires bueno aparece la primer chimenea una cuadra del Riachuelo luego el viaducto ferroviario que anuncia el comienzo de un crecimiento urbano que se está viniendo en 1857 acá podemos ver esta foto foto real de Benito Panonchi de 1867 donde muestra una costa arcillosa del río ahí en el frente acá está la chimenea que recién mencionábamos y si se fijan empieza a ver aparecer todas las ropas tendidas que son las lavanderas que venían a limpiar y a lavar al borde del río acá hay una foto pintada a color de la época la aduana de Taylor las mujeres lavando en el río fregando las ropas en el río como contaban en la historia cuando éramos chicos y el fuerte colocado en el punto más alto donde hoy sería la casa rosada el lugar donde tenían para controlar el ataque del enemigo y de los indios que podían entrar a la ciudad también si nos ponemos a ver en esta perspectiva dibujada de 1850 vemos que las calles eran de tosca compactada como mostramos en este render las calles estaban de tosca compactada por caballos y por carretas estamos en 1800 luego va a venir el sistema de colocarlos con un empedrado como se ve acá en algunos sectores que todavía quedan los dibujos de la ciudad de Buenos Aires en lo que hoy sería San Telmo ese sistema de empedrado argentinizado con el nombre Macadam pertenecía en verdad a un sistema constructivo de John Longdon Macadam que era un ingeniero constructor de caminos que desarrolló este sistema en Estados Unidos y que consistía en apisonar diferentes sólidos áridos piedras más grandes con piedras más chicas colocados sobre una base de tosca compactada húmeda y apisonada por carretas y animales daba este sistema de desolado de piedra de empedrado si se fijan el paseo costero esto es ya 30 años posterior esta foto a la de 1810 donde aparece el sistema costero el muro de ladrillo que hablábamos de rosas pero en este paseo costero pero ya con el sistema de Macadam compactado posterior a esto lo que vino es un sistema de granitullo se colocó por encima del sistema de compactación un sistema de granitullo de adoquinado el tango y el encuentro en la plaza de Orrego que va a surgir luego en el siglo XX va a reemplazar las carretas que se acumulaban en las plazas las plazas no eran un lugar para estar como esta foto de plaza de Orrego contemporánea con árboles con lugares para tomarse un café y bailar tango las plazas eran lugares donde iban a estacionarse todas las carretas no había un concepto de ir a la plaza a pasar la tarde a jugar a la plaza la plaza era un lugar para estacionar las carretas y nada más no había árboles si se fijan en esta foto todavía de 1880 donde todavía se podía ver el río desde las torres más altas por ejemplo estamos viendo acá desde el club del progreso que está en Irigoyen y Perú en la esquina de Irigoyen y Perú todavía se veía en el horizonte el río de la plata las construcciones no eran tan tan elevadas en 1887 esta foto de Benito Panunzi fíjense como todavía acá se ve el cabildo y todavía se ve las costas del margen del río esta foto tomada en 1890 en la calle Tacuarí en Saltelmo donde está la iglesia de la Inmaculada fíjense esta Tacuarí acá está la iglesia el campanario de la iglesia de la Inmaculada en 1890 acá está la iglesia del campanario y Tacuarí actualmente plagada y cerrada del edificio ¿dónde vamos a trabajar nosotros? ¿dónde vamos a tener que desarrollar nuestra poda? entender la ciudad cómo fue creciendo es fundamental y volviendo de vuelta a esta imagen del paseo costero de la ribera es donde se ve la transformación y la aparición de la avenida Paseo Colón fíjense en 1852 cuando era un borde del río esta foto en 1860 continuaba siendo un borde del río que era donde veíamos las lavanderas fíjense que luego aparece ya el ferrocarril en 1866 el borde costero en 1870 y acá en 1890 el borde ya está más marcado el crecimiento sobre el sector del río y nace lo que es la avenida Paseo Colón siguen estando las vías pero empieza ya la circulación en 1900 de lo que es la avenida Paseo Colón acá ya más crecida en 1910 ya con la aparición del concepto verde en algunos espacios de la ciudad en algunas plazas un nuevo concepto de entender la ciudad con el uso y la incorporación del verde esta foto es de 1910 y como ven aparecen algunos elementos que les voy a contar que es de infraestructura de la ciudad esta de 1920 esta de 1930 fíjense como ya se ha desarrollado la ciudad y ha crecido hasta el puente de la boca ha crecido Puerto Madero ahora vamos a hablar justamente de estos temas hasta 1950 se hace una foto de 1865 del borde de la ribera parados desde lo que hoy sería Alén y la Casa Rosada fíjense acá tienen la vista actual la Casa Rosada mirando hacia el río el paseo costero esta foto tomada también en Leandro Alén y la Casa Rosada perspectiva hacia lo que sería Retiro y lo importante de tener en cuenta de cómo va creciendo la ciudad por ejemplo en 1844 comienza a levantarse sobre este paseo un murallón que servía para contener el río que era sobre la base de lo que había desarrollado Juan Manuel de Rosas este murallón era con una reja de ladrillos y que los ladrillos habían traído de santos lugares fue avanzando lentamente hasta 1847 que llega hasta la calle Tucumán fíjense acá el paredón ya elevado que contiene a la subestada en el paseo que que menciona que trabajaba Rosas y que se extendía hacia su morada hacia su casa en las tierras de Palermo en lo que hoy es Palermo se plantea un camino arbolado con sauces y con naranjos y también previsto de farolas este camino hacia la casa de Rosas en Palermo de San Benito en un lugar que no estaba rodeado de cercos ni rejas sino que estaba libre del acceso para que todos los ciudadanos puedan entrar a disfrutar lo que luego se denominó los bosques de Palermo que así fue como lo fue forestando Juan Manuel de Rosas acá tenemos una foto de lo que era la casa de Rosas la mansión de Rosas si se quiere como gobernador donde fue necesario rellenar varias extensiones de tierra con tierra que se trajo de la zona de los alfalfares de Rosas que eran en verdad lo que hoy sería el barrio de Belgrano se trajo tierra para rellenar y se hicieron algunos lagos artificiales los famosos lagos de Palermo que empezaron a tener sus comienzos en esta época acá hay una foto con un fotomontaje donde estaba esta obra por supuesto fue demolida luego de la batalla del 3 de febrero donde está el parque del 3 de febrero en Palermo y frente a donde está la casa de Rosas es donde está Sarmiento avenida Sarmiento y Libertador es donde estaba la casa de Juan Manuel de Rosas y es un fotomontaje por supuesto no existe así en este momento donde estamos situados en la historia es en 1870 y pasa algo terrible en la ciudad de Buenos Aires que es la fiebre amarilla se creía que la gente moría por la falta de limpieza por la falta de agua potable por los pozos ciegos por el excremento que rebalsaba de los pozos ciegos en verdad nadie sabía que la contaminación era del mosquito Aedes Aegegipti la verdad que no lo puedo pronunciar pero bueno este era el nombre del mosquito que transmitía la fiebre amarilla pero la gente creía que era por un tema de la limpieza de hecho en un momento se atacaba a los inmigrantes italianos que eran pobres y vivían en los conventillos y los querían echar y expulsarlos del país o matarlos porque decían que ellos eran los que habían traído la peste en verdad era totalmente un tema de ignorancia el problema eran los mosquitos que picaban a alguien con fiebre y se lo transmitían a otros pero han llegado a morir hasta 500 personas por día y se enterraban en lo que hoy sería Parque Patricio que era el antiguo cementerio popular para esto lo que ocurrió fue que para avanzar y terminar con los problemas de la ciudad de la falta de limpieza y de la falta de desagües se empieza a desarrollar justamente veredas de ladrillo para mantener más impermeable o más limpia las veredas de la calle de la ciudad las calles mismas con el empedrado de granitullo y empieza a plantearse cañerías de agua comienza a existir la red de agua también en 1881 comienza a a desarrollarse el tendido el tendido el tendido telefónico como ven empieza las comunicaciones es un periodo donde la ciudad crece mucho por ejemplo en 1884 el desagüe cloacal la red de desagüe cloacal de toda la ciudad y de alguna manera se demuele también la aduana Taylor en 1887 está viniendo el fin de siglo y el comienzo de una nueva era se demuele la aduana Taylor y es una época muy particular para la mirada del paisaje porque es cuando llega a la Argentina el arquitecto Charles Tice quien luego en 1910 ejecutará el rosedal de Buenos Aires como lo tenía París o Londres para demostrar una vez más que éramos una ciudad europea ubicada en Sudamérica traemos un paisajista un arquitecto paisajista de París y le pedimos que nos haga las obras que estaban en Europa esto todo ocurría en los finales del siglo en 1889 fíjense en 1890 la trama de la calle de la ciudad la ciudad empieza a tener las farolas de iluminación empieza a tener un tendido eléctrico y comienza a rellenarse las tierras del sedimento del río para construir un nuevo puerto el nuevo y futuro Puerto Madero para esto en 1896 como les mostraba recién en la foto aparece el crecimiento de la infraestructura de iluminación se iluminan las calles y se iluminan las viviendas privadas con lo cual cuando empieza a crecer y aparecer Puerto Madero empieza la comunicación pública de gran escala que no era más tirada por caballos sino que eran eléctricos entonces se borra el paseo de la Alameda el paseo de la Ribera deja de tener contacto Montserrat y Santelmo con el río de la Plata crece lo que es el área de Puerto Madero y comienza un nuevo puerto a vecinarse y aparece entonces como les decía en 1897 con el tendido eléctrico el transporte público impulsado por motores eléctricos más conocido como el tranvía eléctrico si se fijan en las fotos del momento 1890 esta es la Casa Rosada todavía las carretas con caballos que circulaban por la ciudad pero las vías que ya marcaban un trazado diferente con tranvías eléctricos y farolas de iluminación fíjense acá el tranvía eléctrico la foto como lo muestra acá abajo en el paseo de Julio en el paseo de la Alameda tuvo varios nombres a lo largo de la historia esta foto de 1900 justo frente a Casa de Gobierno otra foto tomada en el mismo lugar con el paso del tiempo la recoba de la ciudad fíjense acá la foto esta en la comparativa de lo que es desde la Casa de Gobierno con Google Earth viendo lo que sería hoy el espacio y lo que era en el pasado el espacio Colón bueno con este con esta idea de que hacia fines del siglo XIX comienza a aparecer Puerto Madero queda separada ya estas ciudades como les decía Montserrat San Telmo y Márgenes de la Boca de lo que era el Río de la Plata aparece surge Puerto Madero acá tiene unas fotos del momento las paso más rápido pero los diques funcionamiento los inmigrantes que empezaban a aparecer a partir de de los problemas de la primera posguerra mundial la vista aérea desde un avión si comienza una perspectiva distinta desde la ciudad la vista aérea desde los aviones y aparece y aparece el funcionamiento de Puerto Madero y con el paseo de Puerto Madero aparece el nuevo balneario de Buenos Aires de Costanera Sur que acá vemos en la época con la gente bañándose en el Río de la Plata el balneario que en el futuro es esto pero vamos a hablar del futuro ahora seguimos viendo fíjense lo que era el balneario de Costanera Sur donde la gente iba a disfrutar las playas de lo que era Buenos Aires acá tenemos del paseo de Costanera Sur una foto del momento y una foto contemporánea a ver si ubican esto de acá acá sería la punta esa que se mete la fuente de las Nereiras que está en este lugar acá ubicado es esta fuente que está acá y con el surgimiento y el crecimiento de la ciudad empieza a crecer también los edificios en 1910 empiezan a crecer los edificios de propiedad horizontal y aparecen los primeros rascacielos como el edificio del Comega de 1932 o el Cábana en 1936 el Comega el primer rascacielos que crece que acá tenemos una foto contemporánea que sigue existiendo por supuesto en la ciudad de Buenos Aires acá está o el Cábana sobre la plaza San Martín hay acá un corte de las distintas alturas de los edificios el Comega de 85 metros el Cábana en su momento el edificio más alto de Sudamérica en 1935 actualmente el más alto es el Faro que está en Puerto Madero de 160 metros y con el surgimiento de estas nuevas viviendas y del desarrollo de los pavimentos se desarrolla también el tránsito privado y el tránsito público y se empiezan a impermeabilizar cada vez más las veredas de la ciudad así es como crece la venta automotora de colectivos y de autos y de camiones que es un nube es todo el complemento de situaciones que de alguna manera conviven o disputan el espacio con el arbolado urbano de la ciudad bueno a lo largo del siglo XX Puerto Madero luego de de haber tenido su auge pero a partir del surgimiento del nuevo puerto hacia hacia el sector norte Puerto Madero queda abandonado hasta el concurso de 1990 ¿no? donde nuevamente retoma y aparece estas grandes avenidas estas estas cuatro puertas de de entrada de de la ciudad de Buenos Aires con sus respectivos parques sus respectivos parques que de vuelta yo pongo una copia de una copia cultural europea así como 100 años antes en 1910 copiábamos un rosedal como tenía París o Londres en los 90 esta mirada tan importante sobre el paisajismo y la arquitectura del espacio público de Barcelona podemos darnos cuenta que los parques de Puerto Madero son una copia de esos parques de Barcelona y que esta mirada de trabajar acá vemos los márgenes del río y la puesta en valor de la costanera sur que muy bien quedó la obra porque ponen en valor la Alameda y el paseo de la Alameda y todo lo que es la costanera sur así no comparto tanto y es una apreciación personal de que los parques como el Micaela Bastidas se hayan construido con un sistema de gaviones un sistema de gaviones es un sistema de contención de piedra como el Parque Güell en Barcelona donde Barcelona justamente es una ciudad de una topografía rocosa no es un delta de barro en Buenos Aires lo que hay es barro hay agua vegetación barro pH ácido ese es el delta de Buenos Aires es un terreno plano juntar tierra para hacer una montaña para ponerle un gavión de piedra que trajimos la piedra de 800 kilómetros porque acá no había para copiarnos de un sistema que es un éxito en Europa pero que en Europa se usa hace mil años lo usaban el Imperio Romano no lo usaba usaba las pircas acopiaba tierra no acopiaba piedras no tenía la malla esa de metal pero es un sistema como ven que se utiliza en Mendoza en Neuquén no tiene mucha lógica de utilizarse en Buenos Aires traer piedras de 800 kilómetros para que estén en la ciudad de Buenos Aires hacia fines del siglo XX la noción ecológica del hombre sobre los recursos naturales hace poner foco el arbolado urbano de la ciudad y el arbolado ya no como un requerimiento estético como hablábamos en las primeras plazas de la ciudad de Buenos Aires sino como uno de los elementos fundamentales minimizadores de la polución ambiental de las partículas en suspensión de la isla de calor de estar debajo de un árbol en la sombra de un árbol en verano hace que el árbol transpire y uno esté más fresco entonces fíjense que el pobre árbol ahora tiene que convivir con los caños de desagües pluviales con los caños de instalaciones de gas de agua con los tendidos eléctricos con los tendidos telefónicos con las nuevas tecnologías como por ejemplo el videocable la internet la altura de los edificios la impermeabilización de las veredas la impermeabilización de las calles entonces todo esto hace que sea más difícil la convivencia del árbol dentro de la ciudad hacia fines del siglo XX además de de haber tenido esta esta mirada de resurgimiento de la noción ecológica surge la reserva ecológica casi como una respuesta a negocios un poco turbios de los años 70 donde este era el margen del río luego se construye la reserva ecológica y yo me pregunto si es una reserva realmente ecológica porque es este predio que vemos de 400 hectáreas en el frente de la ciudad de Buenos Aires alejando cada vez más el frente del paseo de la ribera de aquel paseo de la ribera que se planteaba en el año 1800 ahora 400 hectáreas y más hectáreas 500 hectáreas por delante de ese frente costero fíjense como fue el periodo de construcción y yo pongo si es ecológica realmente porque está hecha con muchos restos de construcciones de la construcción de la autopista 25 de mayo durante el periodo militar de los años 70 donde todas las demoliciones y construcciones de viviendas que están en esa época fueron a parar a este frente del río que junto con el crecimiento del sedimento y de tierra que se fue colocando fue creciendo esta franja de tierra que más de una vez ha sido vandalizada y prendida a fuego con intenciones de realizar el nuevo country de la ciudad el nuevo puerto madero el nuevo crecimiento urbano que por suerte gracias a la naturaleza a las lluvias de buenos aires y a la noción de alguna manera ecológica del hombre sobre este espacio de la ciudad la naturaleza se abrió camino y hoy podemos decir que es una reserva ecológica realmente con mucho éxito para los porteños de la ciudad de buenos aires hacia dónde vamos ya estamos terminando no se preocupen hacia dónde vamos hacia dónde vamos hacia el 2050 esto este es un proyecto que realizamos con mi estudio junto con en sociedad con el arquitecto Oliverio Najmías y con colaboradores como Candelaria Cáceres y Antonella Peretti que hemos trabajado sobre una propuesta de una nueva mirada de la trama urbana que se va a denominar supermanzanas es algo que se viene trabajando ya en muchas ciudades de la ciudad en muchas ciudades perdón del mundo y la idea en conceptos teóricos sería que desde la trama esto es un proyecto de investigación de vuelta no es algo que se está llevando a cabo pero sí se utilizó este proyecto de la Universidad de Buenos Aires para la base del armado de la ley de supermanzanas en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires esta es la idea de tener cada cuatro manzanas una calle de alta velocidad de 60 a 75 kilómetros por hora donde luego en las intermedias hay calles de media velocidad de 40 kilómetros por hora lo que se plantea con esta idea de distribución es crear unas galerías verdes en los márgenes norte este norte y oeste sería en los márgenes con caras de sol para trabajar un crecimiento de las veredas y encerrar así la creación de plazas permanentes en los encuentros de las esquinas con calles de menor velocidad y estacionamientos para las personas que viven en ese lugar o sea calles de baja velocidad estacionamientos para los frentistas estacionamientos en amarillo para los vecinos y esta nueva modalidad de galerías verdes con plazas permanentes de alguna manera se quedan como unas burbujas tenemos que ver ahora pareciera que la pandemia ha terminado no sabemos qué va a pasar en el futuro pero no podemos vivir encerrados y la ciudad no modificarse la ciudad tiene que estar en permanente crecimiento es algo que está vivo que late y que tiene que ir actualizándose esta es una mirada de una propuesta de investigación donde la idea es que muchas personas puedan vivir cerca de los espacios verdes y no por el contrario como sucede ahora estar alejados en muchos lugares de la ciudad de los espacios verdes y del arbolado urbano de la ciudad es por eso que planteamos esta idea de tener lugares de estacionamiento sobre uno de los márgenes y en el otro hacer crecimiento de la vereda y perforaciones en la vereda teniendo anchos de veredas de dos metros para caminar cuatro cincuenta para tener sectores de cultivo de vegetación nativa de crecimiento de fácil mantenimiento y de arbolado urbano permitiendo un lugar del otro lado de la vereda un lugar de dos metros para caminar dos metros cincuenta para tener estacionamiento y dos carriles de tres metros para circular es una idea que está surgiendo de la Universidad de Buenos Aires de este proyecto de investigación para plantearlo en la ciudad así todo hemos hecho un desarrollo de trabajo práctico de pensamiento de cómo sería en este lugar que luego se utilizó para un concurso hace poco sobre el área de la costero de Buenos Aires donde planteamos un crecimiento urbano donde todas las calles todos los edificios den en contacto un espacio verde los que viven acá dan en este espacio verde los que viven acá dan en este espacio verde los que viven acá dan en este espacio verde todas las personas todos los que viven acá dan sobre este frente costero los que viven acá dan sobre este espacio verde los otros sobre este de acá todas las personas pueden vivir cerca de un espacio verde cerca de un espacio natural y pensar así entonces las calles arboladas por donde circulan los autos y otras que podrían ser para que circulen las personas con calles con senderos de vegetación nativa donde aflore la fauna nativa y donde la vida sea más sustentable más ecológica con con una menor polución ambiental como la que estamos sufriendo en estos en estos comienzos del siglo XXI esta es una mirada de lo que podría llegar a ser la nueva trama de la ciudad de Buenos Aires con un un contacto directo de las construcciones hacia los espacios verdes con esta postura de mejorar la ciudad y de plantear veredas más permeables la organización la organización mundial de la salud recomienda tener entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante de espacios verdes hoy la ciudad de Buenos Aires tiene 1837 hectáreas es decir 6,14 metros cuadrados por habitante hoy con esta propuesta que estamos tratando de lanzar de las supermanzanas se sumarían 1100 hectáreas más es decir que se alcanzaría al límite mínimo pero estaríamos dentro de lo que recomienda la organización mundial de la salud de 10 metros cuadrados por habitante quiero agradecer a todos por haber escuchado esta clase introductoria y contarles que le agradezco al proyecto de investigación de UBASID de la Universidad de Buenos Aires a la directora la arquitecta Graciela Raponi y al vice director al arquitecto Alberto Bocelli quienes me facilitaron muchas de las imágenes que ustedes vieron en esta presentación y por último les quiero decir que esta es una frase que le digo a todos mis alumnos de la universidad no podemos elegir en qué tiempo vivir decía Jorge Luis Borges no podemos elegir en qué tiempo vivir pero sí podemos elegir de qué manera queremos vivir aprovechemos este curso para aprender a hacer la poda correcta y a maximizar la calidad de vida de todos los ciudadanos para tener una vida sustentable y cada día más cerca del verde gracias 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 gracias